Los que estamos acá lo pasamos bien haciendo lo que hacemos, estamos muy definidos en lo que sabemos hacer bien, y por lo tanto CDTI hoy día es un centro consolidado, conocido, básicamente las tres cosas que nos dedicamos son tecnologías de inclusión, educación continuo y desarrollo de test. El mayor logro en este tiempo ha sido el WISE Award, que es el premio que nos dio la Fundación Catarina de 2011 por nuestro proyecto Soña Letras. En realidad el proyecto Soña Letras en sí es en ese sentido nuestro mayor logro porque es un proyecto que ya está en 15 países diferentes. Y es lo que entonces también nos ha abierto fuertemente el ámbito internacional. Todo lo que viene en la tecnología del futuro ya no es software, la tecnología del futuro es hardware, es robótica, es dispositivos de asistencia para personas mayores y con discapacidad que son muy diferentes de lo que tenemos hoy día y eso es lo que viene. Un punto importante en CDTI, de hecho un sello que nos distingue, es el trabajo en equipo. Somos un equipo multidisciplinario donde finalmente ellos se encargan de cada una de las fases de un proyecto para que desde su gestación hasta su implementación sea exitoso. Por un lado están los software y por otro lado están los libros digitales. La idea es generar un recurso gratuito de uso libre que permita trabajar o ser una herramienta de trabajo para profesores, familiares de niños que tienen distintas necesidades. Básicamente yo trabajo con todos los equipos de CDTI que están dispuestos a formular y postular proyectos en diversas áreas. El proceso en general se basa en buscar convocatorias de concursos, ver cómo se relacionan esas convocatorias con las temáticas que interesan a CDTI, que en general es discapacidad, tecnología, educación. Y en ese sentido, por ejemplo, en CDTI hemos podido establecer una especie como de línea con respecto a la investigación que estamos haciendo. Y así es como vamos eventualmente como aumentando, digamos, el volumen de investigación a partir de los fondos que podemos ir obteniendo en cada una de las propuestas que vamos entonces formular. Se ve un poco las necesidades de aprendizaje que hay en el mercado, de la gente que consulta, los temas vigentes que hay en el expertise nuestro y de acuerdo a eso se generan programas que tengan relación a nuestro que ser. En el servicio de evaluación lo que hacemos es evaluaciones neuropsicológicas y después tenemos en CDTI otro servicio que es el servicio de tecnologías de apoyo. Y en ese servicio lo que se hace es, como una herramienta tecnológica, puede apoyar el aprendizaje, funcionar como un instrumento de comunicación aumentativa o alternativa y un poco, bueno, facilitar el desempeño que tienen esas personas en su vida diaria. A veces se inicia mirando los test que hay disponibles en el mercado y vemos cómo los podemos hacer propios, ya sea dándole algún giro que sea interesante, que nos parezca atractivo. Y a veces por iniciativa propia, si nos pueden hacer un test que sirva para evaluar tal propósito, revisamos la literatura al respecto y vemos cómo eso lo podemos aterrizar en un objeto concreto. Gracias por ver el video.